El presidente de la República, Rafael Correa, calificó como traidores a la patria al exmandatario Lucio Gutiérrez, así como a los asambleístas de Sociedad Patriótica Gilmar Gutiérrez y Fausto Lupera, por haber viajado hace algunos días a Colombia para recabar información sobre la presunta vinculación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país con la campaña electoral del actual jefe de Estado. Está Gilmar Gutiérrez y Fausto Lupera de Sociedad Patriótica en Bogotá, pidiendo información para tratar de vincular al gobierno nacional con la FARC. Eso es más o menos como que si George Bush, después del ataque del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, le pedía información a Al Qaeda para ver qué había pasado, ¿verdad? La historia lo sabrá juzgar, la historia lo sabrá juzgar, como la historia está juzgando a quienes causaron la debacle de este país.